YouTube contra el odio, o en sus siglas en alemán, UGH, un hashtag que reúne a unos 30 videoblogueros comprometidos. Sus videos son una señal de protesta contra la creciente discriminación de minorías en Alemania. Condenan la xenofobia y la homofobia, a veces con humor, otras veces con más seriedad. Como la berlinesa Anna Moll, en su video cuestiona los prejuicios que existen contra los musulmanes. Vivo en Neukölln y no conozco musulmanes. No tengo ni una amiga musulmana con la que pueda pasar el día. Hemos visto que así logramos iniciar un gran debate, que llegamos a los jóvenes y que ahí hay mucha fuerza. Los comentarios a mi video, unos 200, son bastante ricos en contenidos. A través de esos comentarios podemos comunicarnos con la comunidad de usuarios y lograr una plataforma de discusión. Gracias a los suscriptores, estas estrellas de YouTube llegan a 3 millones y medio de personas. A primera vista parece bastante, pero Marcus Beckendahl, experto en Internet, le resta importancia. No se puede decir qué alcance tendrá esta campaña. No pueden preverse los resultados de ninguna campaña a largo plazo. Es una campaña simbólica, no tiene un fin político que quiera alcanzar. El Ministerio Alemán de Medio Ambiente promueve sus políticas a través de videos. Con el hashtag SIC quieren concienciar sobre el cambio climático. Los clips ya acumularon millones de visitas. Pero no todas las campañas tienen buenas intenciones, como Connie 2012, un llamado a donar dinero para los niños secuestrados por el líder de los rebeldes de Uganda, Joseph Connie. El video logró más de 100 millones de visitas, pero la campaña fue criticada en todo el mundo. Apenas el 37% del dinero donado llegó a África. Todas las campañas tienen en común que sus realizadores se convierten en centro de atención. A más visitas, más ganancias publicitarias. Un efecto secundario aceptable. En ese sentido, nos puede dar lo mismo si alguien tiene un interés propio en hacerse famoso. Lo importante es que hay una red enorme lanzando un mensaje. Ninguno de nosotros tiene la necesidad de mejorar sus indicadores con esta campaña. Queremos que los temas más serios y los temas políticos tengan mayor acogida en YouTube. Hemos demostrado que es posible por primera vez y cuanta más difusión, mucho mejor. Para Anamol, el contenido es lo más importante. Millones de visitas confirman que la campaña funciona. Los realizadores quieren donar los ingresos publicitarios.